¡PAPA FRANCISCO! Acogida es la palabra que resuena desde Malta, destino del viaje número 36 del Papa Francisco los pasados 2 y 3 de abril. Una palabra de especial significado para una isla situada en el corazón del Mediterráneo, pero que también es un puente natural hacia la tierra de Jesús. Yo siempre digo que Malta... Siempre digo que Malta se podría considerar como parte de Tierra Santa, porque la presencia del apóstol Pablo aquí ha hecho que Malta se convierta en un punto de apoyo también para la difusión de la palabra. De apoyo también para la difusión de la palabra. El lema del viaje hace referencia precisamente a San Pablo. Nos trataron con una humanidad poco corriente, frase de los hechos de los apóstoles, que relata la acogida recibida por Pablo que naufragó en esta isla. El otro no es un virus del que defenderse, sino una persona a la que acoger, dijo el Papa al cuerpo diplomático. En el Santuario Nacional de Tapinu, el lugar de peregrinación más famoso de Malta, nos invitó a redescubrir el arte de acoger y en la Gruta de San Pablo elevó su oración a Dios. El domingo por la mañana la gran misa y por la tarde el encuentro con los migrantes, una de las citas más esperadas. Además, el Papa les expresó su sueño. Que vosotros, migrantes, después de haber experimentado una acogida llena de humanidad y fraternidad, podáis convertiros personalmente en testimonios y animadores de acogida y de fraternidad. Este es el sueño que deseo compartir con ustedes y que pongo en las manos de Dios. En el trasfondo del viaje también los ecos de la guerra de Ucrania, a la que el Papa Francisco se refirió en varias ocasiones y que definió como injusta y salvaje, mientras que un viaje a Kiev estaría sobre la mesa. Me siento agradecida por esta oportunidad. Estar aquí ahora, ver al Papa, es un momento muy hermoso para nosotros. Escuchar sus palabras de apoyo a Ucrania. He rezado por Ucrania. Soy ortodoxa, pero al final Dios es el mismo para todos nosotros. Soy ortodoxa, pero sí, pero Dios es el único para nosotros.